Hoy es el día 4 en la fabricación de una grúa a partir de esta camioneta Dodge D350 de 1990. El día de hoy, aunque no trabajamos en la parte mecánica, sí en la parte del diseño, estuve viendo algunas imágenes en internet y acorde a estas imágenes, estuve planificando cómo vamos a realizar el trabajo de la instalación, fabricación e instalación de la garrucha en la parte trasera. La camioneta Dodge que tenemos tiene la plancha muy grande y no sé si cortarla para que tenga forma más estética de grúa. Como pueden ver en esta imagen se hizo un basculante, pero va a quedar bastante grande y esto aumentará la tensión sobre el mismo, aunque la facilidad de trabajo sin duda alguna sería mayor. En caso de que decidamos cortar la plancha, la grúa sería mucho más estética y tendría menos fatiga, menos estrés al reducir la longitud del basculante de carga. Sin embargo, aumentaría mucho la complejidad de trabajo ya que la plancha de esta camioneta está fabricada de placa extremadamente gruesa y pues qué les puedo decir, con óxido acetileno, con disco de corte, en ambos casos será bastante interesante el esfuerzo de cortar y adaptar esa plancha para reducir su longitud. ¿Qué opinan ustedes? ¿La cortamos o la hacemos así y a ver cómo nos funciona? Esta imagen que ven ahora es una que encontré en internet, la cual creo que se ve bastante poderosa esta camioneta y posiblemente con el paso del tiempo me base en ella para construir algo estético, funcional y precioso. Aunque ahora lo que más me importa es que la camioneta trabaje como grúa y empiece a ayudarnos en el taller. ¿Qué opinan ustedes?